Vamos a conocer a América, público. Hugo no me puede dejar. Él debe de entender que yo soy el amor de su vida. Me entregué a él pensando que me iba a responder y ahora no pienso irme de su casa. Llevo en mi vientre el producto de nuestro amor y no pienso dejar a mi hijo sin padre. La ex de Hugo es una cualquiera. Yo estoy dispuesta a darle mi vida entera. Por favor, Rocío, haz que me entienda. Bienvenida, América. ¿Es el amor de tu vida a un mes de distancia haberlo conocido? Sí, Rocío. ¿A un mes de distancia puedes decir que es el amor de tu vida? Sí, dale que el amor de mi vida. Entonces algo aquí no está bien. A ver, primera pregunta que quiero hacer, porque quedó en el aire, y va para todas las personas que quizá o han pensado en hacer algo parecido o ya pasaron por algo parecido y a lo mejor o no salieron bien librados o se salieron con la suya y salieron ganones. ¿En qué líos me puedo meter, Mario, si estoy en la situación exactamente como Hugo y saco o intento sacar a la fuerza a esa persona que conocí en la camisería, en la discoteca, en el bar, en mi trabajo, quien sea, pero que insiste en quedarse a vivir en mi departamento? Bueno, aquí debe ser por tiempos. Todo este tipo de situaciones deben ser algo que se ha llamado como flagrancia. En el momento en el que alguien se mete, bueno, digamos, invito a alguien y justo así ya no se quiere salir, tengo que llamar a las autoridades. Siempre una autoridad tiene que estar enterada de lo que voy a hacer. Entonces, tengo que avisar al policía, hay una persona que invite y voy a tenerla que sacar a la fuerza, está dentro de mi domicilio y no quiere salir. Pero si pasan más de 24 horas, esa persona empieza a adquirir derechos de posesión. Hay dos elementos que hacen el derecho de posesión, la permanencia y las llaves. Entonces, la cerradura es algo muy importante. Si en este caso América ya tiene llaves del domicilio, ya tiene una posesión real y total. Si todavía no tiene llaves, pero ya pasaron más de 24 horas, tiene aún posesión. Entonces, esta situación de decirle al casero, oye, me voy a salir y te dejo ahí el problema, tampoco podría sacarlo porque ya tiene derechos posesorios y estaría cometiendo el delito de despojo. Entonces, tendría que ser un juicio de lanzamiento. Es algo muy complicado y muy delicado cuando dejamos que alguien se mete. Así se crean las vecindades por despojo. Ahora, si no tiene llaves y yo le digo al casero me estoy metiendo en una bronca o no. Por celoso salí perdiendo. Ese es el tema. Y bueno, nos quedamos con la pregunta hacia Mario de que si no hay llaves, no tiene llaves América. Lo acabamos, se lo acaba de preguntar a Hugo fuera de, durante el corte comercial. Dice, no, no tiene llaves. Sí. Sin embargo, ya pasaron más de 24 horas y ella generó derechos de posición. O sea, antes de 24 horas sí puedo recorrer al casero y sí le puedo llamar a la autoridad y sí pueden sacarla, pero pasando 24 horas ya no. Es decir, toda vez que el despojo es un acto inmediato. Entonces, tengo que avisar a la policía. Hay una persona que está adentro sin mi voluntad, es decir, no tiene mi consentimiento. Y la policía tendrá el derecho de sacarla incluso con medidas de sujeción, quiere decir con cadenas o esposas. Ok. Ahora, digo, ya nada más por dignidad. Si te están diciendo, no quiero que estés ahí, es mi espacio, es mi casa, lo estás invadiendo, ¿cómo es que no logras entenderlo? Pero es que yo no entré a tu casa porque yo quisiera, tú me invitaste, tú me llevaste. Ese fue mi error, meterte. Y ahora, mucho menos, me voy a salir, Rocío. ¿Sabes por qué? Porque estoy esperando un hijo de él. No estás esperando un hijo mío. Entonces, mira, yo sé, yo sé lo que es crecer sin un padre y yo no voy a dejar que mi hijo nazca sin la luz. Así que tú me vas a responder. Yo no voy a responder por nadie porque te metiste a mi casa sin permiso y yo te has abrido. A ver, América, América, ¿tú ya te practicaste pruebas de embarazo? Yo ya me hice una prueba de embarazo. Caseras. Sí, y también, Rocío, yo he sido muy regular en mi periodo y me tuvo que haber bajado el 10 de febrero y es momento hasta que ahorita no me ha bajado. Entonces, ¿qué otra explicación hay? ¿La prueba fue casera o fue en laboratorio? Fue casera y yo, de hecho, ya se la mostré a él. ¿Sí? Me la mostró, Rocío, pero ni siquiera vi cuándo la hizo, en el momento en el que la hizo. Solo me enseñó a lo mejor un marcador. ¿Y qué más quieres que haga? Con eso basta. Ni siquiera lo vi. O sea, vas a dudar de mi palabra. América, ni siquiera vi cuando te metiste al baño. Yo creo que eso también es importante. Pero te estoy enseñando la prueba. Te enseñé la prueba y te dije que estoy embarazada. Y mira, me vas a cumplir porque me vas a cumplir. Y si ese hijo no es mío. Y si ese hijo no es mío. Oye, a ver, vamos por partes, América. Vamos a suponer que estás embarazada. Si Hugo es el padre, ¿cuánto tiempo después de que llegaste a la casa de Hugo te hiciste la prueba primero? Tiene dos semanas que me la hice. O sea, las dos semanas que llegaste. Sí. Te hiciste la prueba. Sí. Bueno, vamos a suponer que estás embarazada. ¿Qué posibilidades existen, Mario, de que América obligue a Hugo a quedarse a vivir ahí aunque él no quiera? Una cosa es la responsabilidad con el bebé, ¿ok? Y otra muy distinta es tener que vivir junto a Hugo bajo el mismo techo. Ninguna. Es decir, él podría salir en este momento, tiene una responsabilidad contractual con su actual casero o casera, pero él podría salir a domicilio y seguir pagando su renta. Ok. Yo me puedo salir de ahí. Sí, por lo que está diciendo el abogado. Y que te quedes ahí. Yo quiero hacerle... Si quieres quedarte ahí, ahí te quedas a vivir. O sea, América tendría que pagar la renta de ese lugar, de ese departamento. Como un deber, sí, pero quien estará como arrendatario es Hugo. Ok. O sea, que tú tendrías que cumplir con la renta en caso de que América no pague. Afortunadamente, tengo un contrato. Ajá. Un contrato de ciertos meses. Ok. Me parece que dos nada más y vuelvo a renovar el contrato. Ajá. Está por vencerse. Ajá, está por vencerse. Ajá. Entonces, creo que eso puede ayudar. Pero, oye, a donde tú te vayas, yo me voy a ir contigo porque tú me tienes que cumplir. Pues entonces, ya nada más no lo renuevas y cuando se vence a tu contrato, es más, dada las circunstancias, yo agarraré mi maletita y ahí nos vemos, cocodrilo. O sea, le das dos meses para que se quede viviendo ahí y adiós. Le dejas, no sé. Es que yo quiero que tú me ayudes a entender a que él debe estar al lado mío. Ahora, ojo, estamos hablando de, o sea, solamente de vivir juntos. No estamos hablando de la responsabilidad del bebé. En caso de que sí esté embarazada, pues obviamente América tendría que comprobar clínicamente mediante estudios, no caseros, sino de laboratorios y demás, por un médico avalado, un ginecólogo en este caso. Sí, a mí no tienen por qué hacerme una prueba de embarazo porque yo a ti ya te enseñé, yo ya te demostré que estoy embarazada. No necesitamos una prueba de laboratorio. América, sí te tendrías que someter a pruebas o exámenes, independientemente, pues porque tienes que... ¿Por qué, Rocío? Yo ya le enseñé a él la prueba de embarazo y él está dudando de mi palabra. No es que él dude de ti, es lo que legalmente procede, o sea, es una cuestión médica, clínica, ¿no? Sí, incluso la tecnología ahora puede hacer que desde esta época del embarazo ya se pueda tomar la muestra de ADN y la siguiente semana pudieran saber si es su hijo o no. Fíjate, o sea, ya está tan avanzado este tema que aparte me parece grandioso. Cuentas con mi ayuda siempre y cuando lo que diga sea cierto, pero si lo que tú quieres hacer es berrinche y obligar a una persona que no te corresponde a que viva contigo a la fuerza, perdóname, pero no cuentes conmigo, no te estaría ayudando, no te estaría ayudando para nada, te estaría perjudicando y estaría perjudicando a otra persona que es Hugo. Entonces, para eso no, Gaby, ni nos podemos prestar ni debemos hacerlo. No, por supuesto que no y suena a una negación de la realidad terrible, ¿no? Cuando Hugo le está diciendo no quiero que estés conmigo, yo no quiero que vivas conmigo, independientemente del hijo o no el hijo, una negación absoluta de no te veo, no me importan tus intereses, tus necesidades, yo lo que quiero es que tú vivas junto a mí y hazle como tú puedas. ¿Por qué no me hagas una negación que viva la realidad? No, Martín, o sea, qué triste, porque estamos hablando de una jovencita de 22 años. ¿Cuántos años tienes? 20 o 22. ¿20 años? 20 años. Dios mío, y aferrada de esa manera. Es que no es capricho mío, es capricho de él, porque yo quiero que me ayudes a hacerlo entender a quién tiene que mandar a volar su pasado. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, América? Mira, déjame decirte que su expareja... Escúchate, por favor. A ver, fíjate, América, por favor, escúchate. Tiene que mandar a volar su pasado. Su pasado tiene cinco años, si te refieres a Fabiola. Cinco años contra un mes que pesa más. Pero, Fabiola, ¿no sabes por qué lo dejó, Rocío? ¿Fabiola lo dejó por andar dándole las nalgas a su jefe? No, no descalifiques primero a una mujer. Te ves muy mal. Una, dos, ni siquiera sabes el motivo. La verdad es que ellos se separaron por celos, por celos infundados por parte de Hugo. Y yo creo que ahora ya te cayeron 25-20, ¿verdad? De que la regaste, pero completita. Ahora, ¿qué onda con tu familia, mujer? Yo, la verdad, no quiero hablar de mi familia. Pero yo sí. Mi mamá me abandonó, mi padre se fue también con otra mujer y mi abuelita me trataba mal. Entonces, yo por eso decidí ser independiente y me fui a vivir con una amiga. Busqué un empleo y, pues, trabajé yo. Yo trabajé por mis propios medios. Y ahora estoy con Hugo y yo, la verdad, prefiero estar con él. Yo quiero que él sea mi única familia. Bueno, ella sí está con él, él no está con ella. Qué diferencia, ¿no? O sea, sí, puede ser que América sí esté con Hugo y en su mente y, bueno, en todo su ser. Pero qué triste pensar, Gaby, que a los 20 años estoy rogándole amor a una persona que a todas luces me está diciendo, oye, a ver, espérame tantito. Esto ni siquiera pintaba para serio, ¿no? Y lamentablemente es algo que ocurre muchísimo con muchas mujeres que fueron abandonadas por su padre, ¿no? En donde tienen una carencia, una huella de abandono muy importante por parte de la figura paterna. Y entonces veo un buen hombre y de aquí me agarro y no lo suelto. Y a eso suena. Y tú dices, yo ya trabajé, tienes 20 años. Yo ya tuve, yo ya hice, tienes 20 años. Te faltan por trabajar, por conocer, por hacer dos mil. Y esta es una desesperación de sustituir una huella de abandono que no es su. Es con su papá. No me gusta. Nadita, fíjate. O sea, es como manipulación mezclada con desesperación, mezclada con... Obsesión. Sí. Y no puede tener un buen resultado. A ver, ¿cómo está eso de que te golpeas en la cabeza? No me golpeo, Rocío. Es mi desesperación. Pero no me golpeo, no seas mentiroso. Pero a ver, ¿qué haces si no te golpeas la cabeza? No es normal que te estés autolesionando para que otras personas, como la vecina que tienen, que es Guadalupe, crea que te golpeó Hugo. No, es que yo quiero estar con Hugo y a mí me causa desesperación que él esté confundido porque él va a estar bien conmigo. América, América, la que está bien confundida eres tú. Te voy a decir por qué. Porque a una persona que realmente amas, no la metes en broncas, no la comprometes en absolutamente nada. Lo que quieres para esa persona es su bienestar, es verlo crecer, es verlo desarrollarse. Si él está a mi lado, él va a estar bien, yo te voy a dar todo el amor del mundo. ¿Gritándole a la gente de afuera? Porque yo te quiero. Yo voy a tener todo por ti. América, él está a tu lado ahora, a la fuerza, pero lo está. Y te tengo una noticia. No está bien. Él no está bien, él está desesperado. Él quiere salir de ahí y ya le dieron motivos y ya le dijeron cómo lo puede hacer. Y es cuestión de que pase el tiempo o de que se decide y diga, hoy es el último día, agarro mis chivas con permiso, le aviso al casero y ahí te ves. Y entonces la que se va a quedar colgando eres tú. Es que yo no quiero que él haga eso porque yo no quiero que mi hijo nazca sin su padre, a su lado. A ver, América, tanto insistes en el bebé y que en el bebé y que en el bebé. ¿Tenías una prueba casera aquí con nosotros? Es que no tengo por qué hacérmela. Si yo a él ya le dije... Mira, América, para demostrarle a Hugo si él no está convencido de que realmente estás diciendo la verdad, pues yo sí me daría. El que nada debe, nada teme. Y no sería la primera prueba casera que se hace aquí en el baño de aquí del camerino de al lado. Piénsalo, piénsalo. Gracias. Gracias. ¡Chau!